Un saludo en la línea telefónica al doctor Malaquías López Cervantes, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en salud pública y doctorado en filosofía por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Pues aquí estoy a la orden. Vamos a platicar. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues si nos podría hacer un primer balance sobre la presencia en México de Omicron, esta más reciente variante de COVID-19, digo más reciente, doctor, porque existe la posibilidad de que pueda haber muchas más en el futuro, ¿no? Es verdad. Bueno, pues Omicron está en México, está presente prácticamente desde el momento en el que se descubrió en Sudáfrica. Según los pocos datos que pues han aparecido, hubo ya en México un caso desde mediados, la tercera semana de noviembre, y esto quiere decir que pues ha establecido ya la posibilidad de andar diseminándose entre la población. Ha sido identificada en varios lugares, notablemente en el Distrito Federal, pero también Tamaulipas y otros más. Y pues su circulación parece que tendría todas las posibilidades que ha mostrado en otros países, pero no ha sido reconocida. Creo que esto es una función de dos elementos, básicamente uno, que en México pues no se hacen pruebas de la manera correcta que permitan reconocer a los identificados. No se hace la secuencia genética de los positivos en las muestras de una manera representativa, pero también, y esta es la más importante de las noticias, porque igual que otros lugares no estamos teniendo una gran cantidad de personas que ingresan al hospital y que tienen formas severas de la enfermedad. Entonces, doctor, hasta este momento se reportan poco más de 53 casos. ¿Esta cifra, entonces, no es real ante lo que nos comenta, de que no se están pues realizando las pruebas necesarias ni suficientes, o podría haber más contagios que no han sido detectados? Bueno, seguramente hay muchos contagios y tal vez hasta miles que no están siendo detectados, no están siendo reportados, y de todos esos contagiados se están tomando pocas muestras para llevarlas a la secuencia genómica, que es donde se identifica la variante Ómicron. Entonces, pues, bueno, ese proceso no tiene, creo yo, remedio en México, pero lo importante, pues, es la segunda parte del comentario en el sentido de que, igual que en otras partes, no están apareciendo casos tan graves como hace un año. Exactamente. Esta nueva variante, se ha dicho, doctor Malaquías López Cervantes, es mucho más contagiosa, pero hasta el momento las autoridades de la Organización Mundial de la Salud no han podido determinar si es mucho más, digamos, mucho más letal, mucho más agresiva que la Delta. Bueno, más bien no han podido establecer lo contrario, que sea una variante biológicamente menos agresiva, pero lo que sí está muy claro ya es que a pesar de que pueda infectar a personas vacunadas, la infección no progresa para producir casos graves, y esto lo podemos entender como un efecto benéfico de la vacunación o de la exposición previa, de manera tal que, pues, esta variante contagia a muchísima gente, pero no está generando casos graves ni muertes en la misma proporción que habíamos vivido. Doctor, en relación a la variante Delta Ómicron, ¿en cuánto tiempo, pues, es el contagio? Se menciona que efectivamente es mucho más contagiosa. ¿En cuánto tiempo se duplica, por ejemplo? Bueno, se ha dicho que Ómicron es dos veces más infecciosa que Delta, y si Delta en tres semanas o cuatro podía volverse la más importante en un lugar determinado, pues, esta puede hacerlo en un plazo de dos semanas. Entonces, por lo menos podríamos decir que es dos veces más contagiosa. Ahora, la tercera dosis de la vacuna, la dosis de refuerzo, ¿sí es efectiva para evitar, pues, un evento, digamos, muy grave o que el paciente que pueda ser contagiado tenga que recurrir al hospital? Sí, definitivamente las vacunas son nuestra mejor opción, nuestra mejor defensa. Decía yo hace rato que las personas vacunadas, aun cuando se infecten, la infección se va a quedar en un caso leve, no va a avanzar. Entonces, pues, nos queda como recurso el poder seguir adelante con la vacunación. Ahora, doctor, ¿cuál es su punto de vista en relación a, pues, esta actitud que han asumido tanto las autoridades federales como locales en el sentido de que, bueno, pues, no cancelan o no cancelaron las festividades por Navidad? Continúan justamente con los planes para las festividades de Año Nuevo. Ayer la jefa de gobierno dice que no se va a cambiar el semáforo epidemiológico y tampoco se va a cerrar ninguna actividad económica. Bueno, pues, yo creo que ha sido una estrategia sumamente arriesgada. Yo creo que confiaron mucho en este fenómeno de que podría ser una nueva ola, pero no de casos graves y que, bueno, pues, eso iba a permitir seguir adelante con festejos que, aunque la gente esté enferme, pues, no va a ser tan importante. Y, pues, la motivación política y económica ha superado a la preocupación por la salud. Lo que hemos visto en otros países es que, ante la duda, se prefirió proteger a la población. Aquí, pues, ante la duda, se prefirió dejar las cosas como estaban. Doctor, hoy aparece en algunos medios de comunicación impresos que por lo menos tres personas paraguayas que estaban, pues, de vacaciones acá en México, en Cancún, al llegar allá a su país fueron detectados justamente con esta variante Ómicron. ¿Cabe la posibilidad de que, bueno, pues, ellos viajaron, ellos estuvieron, ellos volaron, estuvieron en contacto con mucho más gente en el vuelo, pero también en este centro vacacional. Entonces, esta diseminación, pues, seguramente es muy amplia, ¿no? Exactamente. Los casos que se han reconocido no tienen relación entre ellos. De manera tal que cada quien se infecta donde ande y esté haciendo lo que sea, ¿no? Y esto, pues, solamente puede suceder cuando hay muchas otras personas que están contagiadas y que están, a su vez, transmitiéndole a las personas que, sin conocer, coinciden en algún lugar. Entonces, pues, yo pienso que en México debemos tener muchos miles de casos, como decía hace rato, pero no los estamos viendo porque, pues, ni se hacen pruebas ni las pruebas son tipificadas. En este caso, doctor, de la variante Ómicron, ¿en cuánto tiempo pasa o deja de ser un contagio, pues, importado a ya ser contagios domésticos? Pues, no es fácil contestar esa pregunta, pero, insisto, si en México ya hubo al menos una persona que desde mediados de noviembre tenía la variante Ómicron, pues, esa persona, pues, a lo mejor viajó o a lo mejor estuvo en contacto con alguien que viajó, pero ya han pasado varias semanas. Entonces, seguramente ya Ómicron debe de ser la responsable de una proporción muy alta de los casos de infección que vemos en México. Al principio se va a mezclar con Delta, pero eventualmente vamos a ver que prevalezca Omicron y que Delta desaparezca del escenario. Doctor, ¿importante y necesaria la vacuna para los niños? Sí, los niños son capaces de transmitir el virus. Entonces, en la medida en la que vaya extendiéndose la cobertura de vacunación a las edades más tempranas, pues, se disminuye la posibilidad de que los niños estén trabajando como representantes de Ómicron y diseminándola por todas partes. Definitivamente, doctor, esta es una, pues, enfermedad que llegó para quedarse y en determinado momento, y a pesar de que todos estemos vacunados, pues, en algún momento de la vida vamos a resultar contagiados, ¿no? Efectivamente, y bueno, pues, ahora ya hay en el mundo la percepción de que, dadas las características de Ómicron que están capaces de producir infecciones, pues, en esta temporada todos vamos a estar en contacto con esta variante. Algunos vamos a enfermar, otros no, pero lo más probable es que quienes se enfermen salgan bien de la experiencia, de manera tal que se va a volver un virus que va a andar allí como otros ciento y fracción, provocando casos de infección respiratoria y ocasionalmente algún caso grave, pero, pues, que ya va a subsistir en todo el tiempo sucesivo en el mundo. La importancia, entonces, doctor, seguir con las medidas preventivas, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. Efectivamente, eso es lo que debemos de recomendar en todas partes, evitar las grandes concentraciones, aunque parece que eso en México se ha vuelto imposible en estos días, pero hay que tratar de limitar el tiempo que uno sale y la cantidad de personas con las que uno entra en contacto. Doctor, pues, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buen día. El doctor Malaquías López Cervantes, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en salud pública y doctorado en filosofía por la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale.